Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De Grecia. Tenían que haber venido a Grecia, estaba cerquita de España. Sí, pero ya no nos alcanzaban los días. Muchas gracias a Grecia, Isaac. Muchas gracias, muchas gracias por esas rositas. Es Memolina, vamos. Evita, bienvenida Evita. Explotar, 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 explotar. Gente, qué metido en un objetivo, gente. Un objetivo, con un objetivo. Gente, qué metido en un objetivo, gente. Así, a la neta, un objetivo para comenzar la mañana lleno de éxito. Vamos, 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 todos, 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 vamos. Gracias, Chepito. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que ganar a 4K. Muchas gracias, Chepito. Muchas gracias, Chepito. Muchas gracias, Chepito. Muchas gracias, Chepito. Carol, muchas gracias, Carol. Es quien me envía un trencito, gente. Necesita un tren para irse el... el diablito para irme de parranda no porque te van a dar te van a castigar andaba de parranda si me pregunta pregúnteme por Chistín Chistín que le pasó andaba muerto andaba de parranda andaba de parranda andaba de parranda vamos señores tenemos que hacer algo con el 4K tenemos que ganarle yo me lo voy a terminar yo me lo voy a terminar no me lo voy a decir gente pregúnteme en comentarios pregúnteme por Chistín o no ponga Chistín ahorita vamos 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 Elisa vamos Kervin vamos todos vamos todos no estaba andaba de parranda y la burguesía hay que hacer una canción mira aquí tengo una suscriptora mía que hace dice que hace batalla con tu mamá ah ¿cómo se llama? Lourdes de la República Dominicana ah Lourdes ah sí creo que sí ya más o menos mándale salud saluditos gracias 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 a todos gracias acabo de abrir el like y ojalá que hagamos algo mejor J.J. Hall bienvenido Kelvin bienvenido a todas las personas que están llegando es un gusto tener las bendiciones para todo vamos a hacer un snag alguien va a hacer un snag no gente alguien que me apoya alguien que alguien que tiene algo gente un trencito así mero perrón gracias 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 bueno pues Miguel Medina bendiciones bendiciones para ti y sigue así como eres porque eres un muchacho bien activo en el canal y si no estuvieras tú el canal no sería tan no nos pasaríamos tan bien nosotros tú y toda la gente del canal del 4K los amo los quiero los quiero mucho y mucho más a mi hija por supuesto pero igual a todos los tres los llevo en mi corazón saludos para Jonathan y la señora Yensi bueno pues bendiciones muchas gracias Miguel un gusto espero que se recupere pronto espero que se recupere pronto y nos visite por aquí gracias gracias ahorita me voy a acostar voy a tirar me voy a tirar al piso voy a descansar voy a tirar los zapatos así así acabo de venir de correr y me siento y me siento espérate 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 me voy a estirar me voy a estirar ahorita espérate para estirarse aquí le hacen por otro lado bueno pues gente estamos aquí en la sala de redacción voy a descansar mis patas uy que rico te falta aceite yo creo que si es ruido ese ruido es tu columna así así es mi columna es como quiero ver es inalámbrica que paso con chistín bro no estaba muerto andaba de parranda no estaba muerto andaba de parranda no fuiste a grabar hoy no me fui a grabar yo si creo que estas destrabado si creo que estas destrabado no no estoy destrabado chamba se ve pues si gente hablemos aquí de la burguesía voy a ver que significa burguesía espérate 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 ya fui a investigar que significa burguesía le voy a quiero ver anclar responder a Andrea le voy a hacer así le voy a dar pegar ahí no se puede pegar mira pega y no se puede yo pensé que si podía hola diablin que tal como esta niño favorito de 4k muchas gracias genesis pues bien la verdad por aquí mire descansando que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.